Con tantos medios Con los que cuenta un país Cómo no es posible sobrevivir Llenan sus bolsillos Con la imagen infeliz De niños como perros sin nutrir Tal vez mañana Cuando mires por la ventana Verás un mundo justo infeliz Y por ahora Solo deja pasar las horas Sin esperar una solución A tu donativo Con negrito harás feliz Eso dice el eslogan para mí Pero todos sabemos El dinero no va allí Sociedades benéficas de repartir Tal vez mañana Cuando mires por la ventana Verás un mundo justo infeliz Y por ahora Solo deja pasar las horas Sin esperar una solución No, no, no Cuentas corrientes en alza Cuentas corrientes en alza Tu donativo es para mí Cuentas corrientes en alza Cuentas corrientes en alza Tu donativo es para mí Con cara, 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 mucha cara Con cara, cara, mucha cara Tu donativo es para mí Con cara, cara, mucha cara Con cara, cara, mucha cara Tu donativo es para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no ríe en la calle ¿A qué puede aspirar? Nada le va a nadar Le dicen, oye tu chaval, no sigas igual ¿Qué vas a perder? Le dicen, oye tu chaval, no sigas igual Que tu vida en juego está Y la vas a destrozar Esto no es un cuento Es la puta verdad No habrá salida No te vas a escapar Siempre vas corriendo Y la pasma detrás Primero unos felinos Después un correccional Y la modelo detrás Le dicen, oye tu chaval, no sigas igual ¿Qué vas a perder? Le dicen, oye tu chaval, no sigas igual Que tu vida en juego está Y la vas a destrozar Oye tu chaval, no sigas igual ¿Qué vas a perder? Le dicen, oye tu chaval, no sigas igual Que tu vida en juego está Y la vas a destrozar Y la vas a destrozar No te vas a destrozar No te vas a destrozar No te vas a destrozar Escuchas el despertador, el odio entra ya en acción Levantar, despertar para ir a trabajar El bocata listo está, dos minutos pasan ya Corre, corre que te quitan la puntualidad Corre, corre que no vas a llegar Pasan las horas del día, toca que se tome la misma porquería Dos minutos faltan ya, para dejar de trabajar La peña estará en el bar, todos hartos de currar Y aunque no lo diga nadie Y volver a empezar Cinco días pasaron ya de agobio y de sudor Sábado día en noche con WhatsApp y descontrol Domingo al despertar, va arriba a ir a fumar Todo este día lo voy a disfrutar Y ojalá que el lunes no llegue nunca jamás Pasan las horas del día y no tocaré ninguna porquería El día se va a acabar, pero en este momento me da igual Todos juntos en el bar, todos hartos de privar Y aunque no lo diga nadie Y volver a empezar Diez años de progreso han pasado ya Y el que era azul, planeta negro empieza a estar No se piensa en soluciones, no se busca paz Solo se crean más guerras para destrozar Fí, puto loco Fí, puto loco La capa de ozono está mujerea Y el mar está cubierto de mierda plastificada El aire que nos rodea no se puede respirar Ya se acerca el fin de todo, nos quieren exterminar Fí, puto loco 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 No sé qué pasa aquí mandan desde Nueva York La empresa que no es yankee pertenece a uno de Japón El gobierno nos habla de inflación, de apretarnos hasta el cinturón Nuestros sueldos son más bajos y los precios andan por el sol Los monopolios industriales y los bancos viven como Dios Y nosotros cada día peor, mientras ellos llenan el zurro Oh Oh Oh, 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 oh La ambición de ser el superior Y más alto cago en Dios El comunismo ha caído Y el capital ha sido el ganador Tu ruina y mi ruina Enluca a ellos en ricos convicción Cada día vivimos peor Mientras ellos llenan el zurro Oh, 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 oh No tenemos ninguna salvación De este mundo estoy harto No tenemos ninguna salvación De este mundo estoy harto No tenemos ninguna salvación De este mundo estoy harto De este mundo estoy harto Oh, 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 oh Dicen que no hay en el pueblo quizá Tío más guapo que yo Fuerte, esperto y curado en salud Y del pueblo el más gandú Todas las chicas me daban igual Pues ella es especial Cuando sus ojos se posaron en mí El rabo me empezó a subir Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Qué ilusión! ¡Io! ¡Penudo surtidor! ¡Io, io! ¡Paxualín, me llamo yo! ¡Mi vaca es de importación! ¡Dale te amo, coñón! Y yo, el rico me convirtió Y yo, yo, con el tiempo y un jamón Ministro del Interior Ministro del Interior Mi billetera pronto engordó Mucha cara le eché yo Poco a poco y con mucho valor Otra vaca es mi inversión Treinta, cincuenta, doscientas o más La granja se puede ampliar La vieja vaca empezó a chochear Y apenas leche me da Ella fue mi amor Y yo, la madre que la parió Y yo, yo, si tuviera un avión Te iría a Nueva York Ella fue mi amor Y yo, la madre que la parió Y yo, yo, si tuviera un avión Te iría a Nueva York Yo ayer se amó bollón Y yo, el rico me convirtió Y yo, yo, ahora ya no hay solución Patadero es lo mejor Su carne se transformó Y yo, el tripa se salpichó Y yo, yo, y con lo que allí sobró Para donármelo, don't flow Oh, 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 oh La paz oca por la vida Vasco de mentalidad Montas un concierto a tomar por culo Sintiendo tus venturas Orgasmos no me dan Cago en la puta adoro ¡Es el rey de la chorrada! Hubiendo maltratado a gente como el hombre Huyeron tan de brisa Es que no me pueden ver La verdad es lo que cuenta Y de las inventas Como si fueran reales ¡La puta me engañarás! Y si te pasas por Bayón Pócalo el barato de Maribel ¿Quién te pierdas? Está ahí dentro Comiéndole el culo al rey ¡Qué asco! Me pido que un día en Roma El Vaticano visitó Nunca lo supo nadie Tampoco es lo creyó Inolado por la vida Razón que esté así Asuntos en los que corren Siempre que lo ven venir Yo montaré unos conciertos Y de pasos borraré Estrellas en el mundo entero La casa de mi interés En su lladero es una estrella No te dejes engañar En la puerta y una vez más ¡Qué más fiesta que sabrás! ¡Gracias! 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 Desde el momento en que nací Mi vida tuvo Una historia infeliz Rodeada de miseria Y con el tiempo voy descubriendo Que solo me queda Parejo en mi mente Humillación Huida, violencia ¡Gracias! ¡Gracias! Ye 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 ye... No puedo elegir ninguna meta y me doy cuenta De que haya nadie que a mí me abra una puerta Y no me explico cómo hay gente con sangre en las venas Que por un maldito color de piel nos desprecian ¡Suscríbete al canal! 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 No moriréis Muerte al burgués Muerte al burgués Os llegó la hora de perder Muerte al burgués Muerte al burgués Tarde o temprano moriréis Muerte al burgués Muerte al burgués Os llegó la hora de perder